4.000 millones de pesos para la red pública hospitalaria del Valle se logró en un nuevo acuerdo de pago con la EPS Asmesalud. Logramos conciliar para pago inmediato 4.000 millones de pesos adicionales. No terminamos nuestra tarea, quedó aplazada para la semana entrante con otros hospitales. La secretaria de Salud María Cristina Ledmes explicó que la próxima semana se continuará esta tarea con los hospitales. Esperamos seguir por el buen camino de conseguir recursos de forma inmediata, a máximo seis meses el plazo de pago para que logremos en lo que queda de este año, que ya no son sino cinco meses, mejorar la condición financiera de nuestros hospitales y hacer un cierre sin riesgo fiscal y financiero. Los resultados de los acuerdos alcanzados hasta el momento son notificados al Ministerio de Salud.